Una tarta de frambuesas 750 gramos de frambuesas frescas 8 huevos 120 gramos de azúcar 300 gramos de almendras molidas 40 gramos de mantequilla 40 gramos de harina 4 cucharadas soperas de pan rallado 400 gramos de azúcar glas 2 cucharadas soperas de ron blanco y 1 cucharada sopera de zumo de limón Separamos 6 yemas de sus claras y además aquí ponemos 2 huevos enteros en donde están las claras batimos las claras a punto de merengue y reservamos batimos bien los 120 gramos de azúcar con las yemas y los 2 huevos añadiremos ahora la harina tamizada y la mantequilla de retira y batiremos añadiremos los 300 gramos de almendra e iremos mezclando bien es el momento de añadir las claras a punto de merengue despacito y mezclando poco a poco enmantequillamos y espolvoreamos con pan rallado dos moldes de 27 centímetros de longitud y repartiremos la masa resultante entre los dos moldes ahora lo introduciremos al horno 20 minutos a 150 grados con el resto de ingredientes haremos una mermelada en frío hasta formar eso una mermelada como esta reservaremos un poco de azúcar relax para decoración desmoldamos uno de los bizcochos y lo ponemos en la fuente en la que vamos a servir y ahora aplicaremos una capa generosa de mermeladas de esta manera ahora desmoldaremos el otro bizcocho y lo pondremos encima ahora decoraremos con un poco de azúcar relax y decoramos a gusto yo lo he decorado con azúcar relax fresones deshidratados y kiwi deshidratados y un toque de caramelo líquido